Hola, un nuevo video y en este caso vamos a tratar el tema del entorno de la decisión, es decir, aquello que rodea la decisión. La rodea e influye en la decisión, en la condición en que se toma, y va a incluir fundamentalmente aquello que llamábamos variables no controlables. ¿Por qué? Porque no las podemos controlar. Está bien, dentro de las variables no controlables puede haber algunas que están dentro de la organización, también. Pero va a influir fundamentalmente en todo lo que son las variables no controlables del entorno, porque no las puedo modificar. Y el resultado de estas variables no controlables influyen en las que sí puedo controlar, porque yo no puedo tomar una decisión que me está influenciada por una variable no controlable. Es decir, que de uno u otro modo va a condicionar el modo en que yo defina la decisión y las herramientas que yo voy a usar. Y es importante saber dónde estamos ubicados cuando tomamos una decisión, en cuál es nuestro entorno, para de esa forma poder conocer nuestro problema, poder informarnos sobre cuáles serían las posibles soluciones que hay, y lo mismo las consecuencias de implantarlas, de ponerlas en funcionamiento, conocer cuáles van a ser esos resultados posibles. Para eso tendríamos que saber qué es lo que va a pasar alrededor. O, al menos, no depender de cosas que no podemos controlar. Eso sería lo ideal. Por eso tenemos distintos tipos de entorno. Hay una clasificación de esos entornos. El primero que vamos a ver es el de la certeza. Sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir. Si nosotros en una máquina de esas domésticas de hacer el pan, le ponemos tantos gramos de harina, tantos huevos, de cada uno de los insumos y elementos, sabemos que después de dos horas, tres, cuatro, lo que nos diga la receta de estar en funcionamiento, va a salir un pan. Tenemos certeza. Es decir, sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir. Pasa en casi todas las fórmulas que yo tengo que sé qué es lo que va a ocurrir. Estoy en condiciones de certeza. Sabemos que estamos vendiendo un producto que es tan bueno, que nos van a demandar absolutamente todo lo que nosotros tengamos de stock. Fenómeno. No siempre es así. Pero podemos tener ese tipo de demanda. Entonces, no nos interesan las variables no controlables, porque todas las variables que nosotros vamos a tener en cuenta en la decisión son controlables. Por eso, lo que vamos a hacer es elegir el mejor resultado posible. No tenemos otra alternativa. Pero, ¿qué sucede si esto no es así? Si nuestra información es parcial, por ejemplo, nos dice que las variables se pueden comportar de alguna forma. Por ejemplo, que tenemos un determinado porcentaje de probabilidad, y esto es lo que importa, de vender nuestro stock. O sabemos un hecho posible. Vamos a hacer un evento al aire libre y tenemos una probabilidad de que llueva. O una probabilidad de que haga viento. Entonces, en función de ese pronóstico, de esa probabilidad, podemos estimar los resultados. Mirá, en otros hechos que se hicieron similares, cuando hubo viento, asistió tal cantidad de gente. Entonces, podemos deducir cuánta gente va a asistir a nuestro evento en el caso de que haya viento. O sea, tenemos información que nos va a hacer de utilidad para calcular probabilidades. Es decir, que en ese caso estamos en un entorno de riesgo. Nos arriesgamos. ¿Por qué? Porque tenemos probabilidad de ocurrencia. Podemos evaluar los distintos cursos de acción. Podemos hacer una evaluación de cuáles pueden ser los resultados de las variables no controlables. Conocemos la probabilidad de ocurrencia. Probabilidad. Pero, ¿qué pasa si no sabemos nada? Desconocemos totalmente qué es lo que puede pasar. No, pero no tenemos ninguna idea. Desconocemos absolutamente cuál puede ser el comportamiento de las variables. Desconocemos cuáles pueden ser los resultados posibles. En ese caso estamos en una condición de incertidumbre o ambigüedad, peor todavía. Ambigüedad no tenemos idea de nada. Entonces, ¿qué hacemos? Y en ese caso tendríamos que elegir herramientas que nos ayuden a tomar esa decisión. Pero el entorno, en ese caso, es incertidumbre. Y esto es importantísimo. Podemos tener otra condición. ¿Cuál es esa otra condición? Cuando las decisiones de uno de los decididores influyen sobre el otro. Por ejemplo, yo tengo un supermercado y pongo una oferta ese día que vendo con un 20% de descuento con tal tarjeta. ¿Qué va a hacer el otro supermercado? Va a ofrecer algo similar u otra promoción para atraer sus clientes. Si yo no hubiera hecho la primera promoción, a lo mejor el otro tampoco. Un ejemplo muy conocido fue la guerra de las colas, en el sentido de Pepsi-Cola, Coca-Cola, que uno larga una promoción, el otro trata de mejorarla con otra promoción. Y así sucesivamente van entrando en un conflicto que se resuelve a través de algo que se llama la teoría de juegos. Que después vamos a ver es una forma de resolución que analiza ante cada acción de uno de los oponentes cuál sería la acción del otro oponente. Un conflicto en el cual podemos ver cuáles podrían llegar a ser los resultados ante las decisiones mutuas de los decididores. Estamos en situación de conflicto. La teoría de la decisión plantea con respecto al entorno estos cuatro diferentes entornos. Incertidumbre, no tengo idea de nada. Riesgo, tengo idea. Tengo idea de la probabilidad de ocurrencia. Certeza, la probabilidad es 100%. Es absoluta. Pero entonces, ¿qué decisión hay que tomar? Hay que elegir el mejor resultado. Cuando tengo certeza, voy a elegir el mejor resultado. Y el cuarto tipo de entorno es el caso de conflicto. ¿Sí? Nos quedan claros los cuatro tipos de entornos que podemos tener para clasificar los distintos tipos de decisiones. Ahora, ante un escenario determinado y que conocemos el entorno, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo primero es tratar de saber qué entorno tenemos. Si es un entorno de incertidumbre, si es de ambigüedad, si es de certeza, si es de riesgo. Tendríamos que saber buscar información sobre ese entorno y en lo posible buscar de moverlo a un entorno que nos sea más favorable. Si nosotros estamos en un entorno de incertidumbre, ¿qué es lo que vamos a hacer para tratar de moverlo a otro entorno que nos sea más favorable? A ver, ¿qué hay más favorable que la incertidumbre? ¿Que no saber nada? ¿Saber algo? Tener una idea de cómo se van a comportar las variables. Tener una probabilidad de ocurrencia. Entonces trato de moverme averiguando, sabiendo cuáles son los comportamientos de las variables para sacar probabilidades y estar en riesgo. ¿Hay otros modos de moverse a un entorno más favorable? Sí, para reducir la ambigüedad, y tengo más información, mejor información. Ahí veo una foto, y sí, está bien, pero esa foto está al revés. ¿Alguien se dio cuenta? Bueno, trato de sacar más información, mejor información. Ver cuál es la forma en la cual la ambigüedad pase a ser un entorno de riesgo. Y si estuviera en riesgo o en incertidumbre, bueno, si estoy en incertidumbre y quiero pasar a riesgo, ¿puedo negociar con el contexto? No, es que no sé qué decisión tomar. Bueno, ¿puedo pasar la decisión a otro sector de la organización que quizá esté mejor preparado para tomar la decisión? O si sí o sí tengo que tomar la decisión, puedo optar por decidir por aquello que sea más fácil de controlar o que menos perjuicio me ocasione. Optar por soluciones que sean de alguna forma modificables. Si yo tengo una incertidumbre sobre en qué invertir, puedo dividir las inversiones que voy a hacer. Puedo tomar seguros. Distintos tipos de seguros existen. Lo que tengo que hacer es evitar tomar decisiones que no puedo dar vuelta, que no puedo revertir. Algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero negociar con el contexto. ¿Cómo puedo negociar con el contexto? Y puedo hacer contratos con cláusulas que me favorezcan de alguna forma. Quiero alquilar un local, pero no sé cómo me va a ir. Bueno, no voy a tomar un alquiler a 24 meses. Tendré que hacer una cláusula que si en tres meses me va mal el negocio, lo puedo devolver. O seguros para determinados riesgos. La gente de campo contrata seguros contra granizo, contra falta de lluvia, contra sequía. O pedimos mejores condiciones a un proveedor que le estamos comprando mercadería. Mira, yo te compro, pero si no lo puedo vender, te lo devuelvo. O lo compro en consignación. O te cambio la mercadería por otro. Lo que hacen las farmacias. Lo que se le vence lo van devolviendo. O los libros que no vende un librero los devuelve. Son modos en los cuales yo puedo modificar el contexto en el cual estoy trabajando. Ahora, ¿este entorno es el único modo de clasificar una decisión? ¿Habrá otras formas en las cuales la decisión puede clasificarse y me puede servir? Seguramente las vamos a encontrar. Y en un próximo video vamos a ver clasificaciones que nos importan para tomar una decisión. Por este video, muchas gracias. Y cualquier duda, al canal, al aula virtual, un mail, de alguna forma nos podemos comunicar. Nos estamos viendo.